Soy directora general de movilidad y transporte público. ¿Directora qué experiencia tiene en el ramo? ¿En el ramo? Mire, yo fui directora de obras públicas de desarrollo urbano y ecología en general de Progreso en 2000-2003 y fui directora de desarrollo urbano en Cortazar, Guanajuato, del 2006 al 2009. Prácticamente en las dos veces hice una reingeniería total administrativa de la dirección y estas dos áreas me dieron una visión en general, lo que es la ciudad, la planeación urbana, el ordenamiento territorial. Yo en 2017 hice la propuesta para realizar el plan de movilidad urbana sustentable aquí para Celaya, lo entregué al Colegio de Arquitectos. La verdad no sé qué tanto lo tomaron en cuenta porque bueno, ya después lo contrataron en el año 2020. Bien, hasta el momento, ¿qué se va a hacer con el transporte que está en pésimas condiciones? Mire, efectivamente hay empresas que ya tienen unidades que ya están fuera del límite establecido para su funcionamiento, que son 10 años con una prórroga máxima de 5. Hay algunos que ya tienen casi hasta 20 años de vida útil y que realmente ya están rebasando. Es precisamente lo que voy a ver con ellos, porque si yo les cancelo su título de concesión, me dicen, oye, pues es que si yo no tengo un título de concesión, no puedo acceder a un crédito para poder comprar camiones. Entonces ese es el problema, que si se los cancelo, no los compran y no tienen dinero para comprarlos. Está un poquito complicado porque efectivamente eso dicen que no tienen dinero. Bueno, es lo que voy a ver qué estrategias se pueden hacer para seguir prestando servicio, porque si también les digo, sabes que me retiras todas las unidades que no están en condiciones, dejamos de prestar el servicio, que es peor. Directora, en la administración pasada se hablaba de un posible aumento del pasaje. ¿Qué análisis han hecho al respecto? Mira, la verdad, ahorita no he tocado ese tema. Yo simplemente supe, bueno, que el presidente dijo que no se iba a subir esa tarifa, pero no sé si ya hayan llegado a algún otro acuerdo. Apenas me voy a reunir también con la Comisión de Regidores de Movilidad, pues para ver qué va a aplicar en este caso, si se va a subir o no se va a subir, pero tengo entendido que ahorita no. Otro de los temas pendientes también era la, decía el regidor Villanueva, Flores Villar, que se iba a analizar si seguía o no el prestando servicio a la empresa NRT, por las deficiencias que tiene. Bueno, precisamente hoy tengo reunión con NRT a la una de la tarde. De hecho, ya previamente hablé con ellos por día telefónica y me dicen que más bien son los OXX los que ya están un poquito desactualizados en el sistema y que por eso hay muchas fallas. Pero lo que es NRT, ellos están en toda la posición de que se mejore el servicio y están ahorita en vías de hacer un convenio de desarrollo tecnológico con las empresas para poder prestar el servicio de manera eficiente, que es lo ideal. O sea, sí es bueno que exista la tarjeta, pero que funcione. Entonces, es lo que vamos a ver ahorita. ¿Y ese servicio tendría costo para las 13 empresas? Sí, de hecho, ellos tienen un convenio con NRT y son los que le pagan a ellos el servicio. ¿Pero tendría que pagarlo las empresas o lo tendría que pagar otra vez el gobierno del estado o el municipio? Tengo entendido que es con ellos directamente. Yo no tengo entendido que esté involucrado el gobierno del estado. Pero bueno, en el municipio eso sí no tiene nada que ver con ese pago. Es lo que voy a ver ahorita. ¿No le han dicho de cuánto, director? No, de hecho, la verdad es que no me han querido ellos pasar ahorita el convenio porque yo les dije, oye, pues puedo conocer el convenio que tienen ustedes con los empresarios. No me lo han pasado, pero ahorita voy a platicar con ellos en la una. Deberían de, ¿no? Porque el gobierno es el responsable de la buena prestación del servicio. Sí, de que se preste el servicio de forma eficiente. Oiga, director, el presidente municipal hablaba de que la movilidad es un proyecto integral. ¿Tiene algún plan de qué desarrollar para este proyecto integral? Mira, de hecho, estos proyectos se supone que los viene manejando el INIPE porque el INIPE es el que lleva a cabo los proyectos de toda la ciudad. Movilidad ya la separaron como un área aparte. Nosotros lo que podemos hacer es hacer propuestas, pero las vamos a ver con el INIPE. Por ejemplo, ahorita estamos revisando las ciclovías, sobre todo las que pasan por, que tienen una parada de autobús ahí porque por eso pasan esos problemas como el de un reciclojuares. No debería estar una parada de autobús donde está la ciclovía. O sea, no deben juntarse en ningún punto. No es el caso del tecnológico que, por ejemplo, la ciclovía pasa por atrás de la parada, que no es lo adecuado, pero por lo menos es la manera en que resguardamos a los ciclistas. Entonces, estamos analizando eso justamente. Ya tuve reunión con Tránsito esta semana y lo vamos a seguir teniendo inmediatamente porque no podemos seguir teniendo riesgos a los ciclistas. Y justamente parte de la movilidad era adecuar los paraderos de los transportes que durante toda la administración no se ubicaron bien y se establecieron dónde deberían estar. Sí, bueno, están puestos donde aparentemente es el punto más idóneo, pero lo vamos a revisar. Eso sí, lo vamos a revisar. Le hago el cuestionamiento porque yo lo uso muy seguido. El paradero del Quetzalí en Juan Pablo II. El Quetzalí en el Juan Pablo II. En este momento no tengo la información. Le digo porque está súper peligroso el paradero. Está tal cual. Qué bueno que me lo informe. Yo inmediatamente lo veo con mi encargada de planeación y estudio, que es la que se encarga de analizar la situación de cada punto en específico. Lo vamos a analizar este que me dice el Quetzalí para ver qué podemos hacer ahí.